Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo para hacer una recetita, hacer un vídeo que hace tiempo que no hago. He estado haciendo unas cositas ahí, he estado haciendo otras cositas aparte y me he dejado un poquito. Pero ahora voy a haceros un vídeo y una recetita muy buena. Una receta que es para cuidarse. Una recetita que si la veis entera os daréis cuenta que es de proteína y es para las personas que quieren bajar peso, que quieren cuidarse, que no quieren comer mucha grasa, no tiene grasa ninguna, no la vais a encontrar en ningún sitio porque eso es una receta que he hecho yo para mis dietas. Y entonces os puedo decir que funciona muy bien. Y entonces os quería compartirla con vosotros porque sabéis que me gusta mucho compartir todo lo que sé. Y entonces vamos a compartir esta recetita. Vais a mirar por aquí los ingredientes que tenemos. Mirad, es muy fácil. Esto es pato con ketchup, ¿vale? Son muslos de pato con ketchup. Mirad los muslos de pato. Estos muslos de pato, veis, tienen mucha grasa, pero toda esta grasa hay que quitársela y hay que dejarla como este. Ahora ya os enseñaremos cómo se quita la grasa, ¿vale? Hay que quitarle la grasa. Los muros de pato lo podéis comprar en cualquier superficie. La carne de pato es una carne muy magra, no tiene grasa ninguna porque esta grasa se la quitas toda y es una carne para dieta muy buena, para dieta de proteínas. Cuando se hacen dietas de proteínas baja en carbohidratos. Toda esta grasa hay que quitársela. Y esto es un plato siempre para cuidarse mucho y para bajar de peso. Termináis el vídeo de verlo y veréis cómo se elabora la receta. Es muy fácil de hacer y los resultados que tiene. Mirad lo que tengo por aquí. Tengo el pato. Aquí tengo sal. Me parece que lo está enfocando el cámara bien. Tengo sal. Tengo puerrito, que se le echa un puerro cortadito. Una hojita de laurel, ¿vale? 8 o 9 clavos. Esto es aromitizante para que le dé aroma al pato. Pimienta blanca, potenciado de sabor de carne, agua y ketchup. Yo el ketchup no enseño la marca, pero el ketchup debéis de poner un ketchup que esté bajo en sal. Este ketchup tiene 50% de azúcar. Perdón, que no tenga azúcar, que los hay en el mercado. Cualquier ketchup que no tenga azúcar. Y estos son los 4 ingredientes que tiene. Una olla rápida, que es donde lo vamos a ver. Y es súper rápido, ¿vale? Seguidme hasta el final del vídeo y vamos a ir haciendo la receta para ir procediendo. Veréis los truquitos que tiene más buenos. Aquí, como os he dicho, vamos a enseñaros cómo se quita la grasa. La grasa es quitarle toda la mayor parte que tiene al lado. Que no nos vale para nada. Esa grasa no nos vale para nada. Una tijerita, si os arregláis mejor con un cuchillo, como un cuchillo, pero con la tijera se quita muy bien. Apurarla bastante para que quites toda la grasa alrededor. Y ya os digo que es una carne muy magra, muy buena, sobre todo para dieta. Y bueno, después la podéis comer toda la familia. Y no es cara, ¿eh? No penséis que es cara. En cualquier superficie la podéis encontrar. Viene envasada al vacío, una por una. Podéis comprar las que queráis. Yo he comprado seis para tres personas, dos para cada uno. Y después la puedes acompañar con lo que quieras. Unas ensaladitas, unas verduritas, con lo que quieras. Lo puedes acompañar, ¿vale? Pues así nos vamos a quedar limpiando todas las patitas y luego después ya seguimos. Mira cómo queda. Queda perfecto. Así es como tiene que quedar. Limpio del exceso de grasa. Porque luego después cuando lo comáis, lo que es la piel no la vais a comer tampoco. La piel la quitáis. Entonces, pues ya no tiene grasa ninguna. ¿Vale? Pues vamos a seguir haciéndolo a todos iguales. Y ahora seguimos. Hasta el final del vídeo, chicos. Quiero veros hasta el final del vídeo. Bueno, pues ya estamos con el último. Los hemos ido poniendo en la olla rápida porque esto se va a hacer en la olla rápida. Y ya vamos con el último patito. Eran seis, como os había dicho. Y por eso digo que vayáis viendo el vídeo hasta el final para que así vayáis viendo todos los procedimientos. Es quitarle la grasa y ya. Y ahora la vamos a incorporar a la olla rápida. Esta es una receta que la podéis hacer muy rápida. Lo que más os vais a entretener es en quitar un poquito de grasa. Es lo que más te puede entretener, que te puede llevar cinco minutos. Pero por lo demás es súper rápido. Echarle sus ingredientes y ya. Así que vamos a ver si le terminamos y seguimos. Bueno, pues como veis ya están los seis muslitos metidos en la olla. ¿Vale? Ahora vamos a proceder a echarle los ingredientes. Vamos a empezar echando el puerro. No sé si se lo pongo bien al cámara, lo estáis viendo bien. Es un puerro partido en trozos. El puerro solamente es para que le dé sabor. Una hojita de laurel. ¿Lo veis? Una hojita de laurel. Le vamos a poner un pizquito, media cucharadita. Aquí. Media cucharadita de sal. No mucha porque le vamos a poner potenciador y entonces... Y el ketchup también lleva sabor. Entonces no nos interesa mucha sal. Además es para cuidarnos. Media... La puntita de pimienta blanca molida. Sabéis que me gusta mucho la pimienta blanca molida. Los nueve... Ocho o nueve clavitos olorosos. Eso es para que le dé olor. Una cucharadita de café de potenciador de carne. Así. Y ahora vamos a proceder a echar el ketchup. El ketchup se le va a echar... Mirad, el medio bote. Cada vez que uséis... Cada vez que uséis, usáis medio bote. Medio bote de ketchup se le va a echar entero. ¿Vale? Vamos a proceder a echarlo. Cuando veis que queda poco, hacemos una cosa. Se abre el bote. Me parece que el cámara no sé si me lo está... Porque me estoy moviendo mucho. Se abre el bote y le echamos agua. Para aprovechar todo. Porque lo vamos a echar todo. Abrimos el bote. Movemos muy bien. Y esto se echa a la olla. Ya está todo el ketchup echado. Ahora vamos a terminar de incorporar medio litro de agua. Y con medio litro de agua, si veis que no os cubre bien, le echáis un poquito más. Pero yo creo que tiene suficiente. Porque esto tiene que quedar una salsa muy consistente. Y que esté muy espesita y que quede jugosa. Porque queda caramelizado el ketchup. Cuando veáis el resultado, costará bien. Ahora, solamente nos queda tapar la olla. La olla rápida. Y esto lo vamos a poner... Ya la tenemos bien tapada. Vamos a ponerle a fuego medio. Primero la ponemos a fuego, rápido. Y después, cuando empieza a salir el vapor, se baja a fuego medio. Y lo tenemos 20 minutos. Con 20 minutos tenemos el pato hecho. Tenemos para 3 personas comer. Y una comida rápida. Habéis visto que es un vídeo muy rápido. Por eso os decía que terminaréis el vídeo para que vierais que no es muy difícil de hacer. Y os va a gustar muchísimo. Y os vais a dar cuenta que si lo coméis, no vais a coger peso ninguno. Para cuidaros está muy bien. Y también lo podéis poner para la familia. Ya os digo. Luego le pondréis una saladita, una verdurita. Cuando abramos la olla, vais a ver el resultado. Y veréis qué bonito queda y qué bueno va a quedar. Y por qué no lo vais a poder oler. Para que veáis el resultado. Por eso quería que estéis hasta el final. Para que así veáis el resultado. Lo bien que queda el pato. Esta receta que os estoy recomendando. Y ya os digo. Es una receta personal. Es algo mío. Que he probado yo y que funciona muy bien. Os lo puedo asegurar. Nos vemos cuando esto esté terminado. Bueno. Pues ahora mismo ya hemos abierto la olla. Mirad por aquí. ¿Ves? La olla ya está abierta. Se ha ido el vapor. Y este es el resultado. A ver si lo podéis ver. Mirad qué pinta tiene. Esta grasa que tiene es del ketchup. Es el que ha soltado él. Pero esto se coge ahora y se come. Y esto no tiene grasa ninguna. Os quería especificaros una cosa. Os he dicho el tiempo de cocción. El tiempo de cocción son 20 minutos a fuego máximo. Y 5 a medio fuego. Que serían 25 minutos. ¿Vale? Para el que habéis llegado hasta aquí. Me habéis escuchado. Para que si no os habéis entendido bien. Pues si no me habéis entendido bien. Vuelvo a repetirlo. 20 minutos a todo fuego. Y 5 minutos a medio fuego. ¿Vale? Venga. Aclarado. Vamos a proceder a emplatar. Mirad. Yo voy a poner 2. Por comenzar. ¿Cuál vamos a coger? Este mismo. Más bonito. Ahí. Ahora hemos manchado un poquito el plato. Por lo que hay que limpiarlo. Vamos a tumbar un poquito la olla. Para coger un poco de salsa. Vamos a echar un poquito por encima. Solamente un poquito por darle brillo. Nada más. Vamos a con papel para limpiar un poquito eso. Así. Vamos a presentar los platos sucios. Hay que presentar los limpitos. Este sería mi apuesta por hoy. Pato con ketchup. Receta personal y transferible. Y lo podemos... A la juani. A la juani le podemos llamar. Porque como lo he inventado yo. Plato a la juani. Es mío. Particular. Y espero que os guste mucho. Y que me mandéis muchos me gustan. Y lo he acompañado con una ensalada. La podéis hacer de lo que queráis. Mirad la ensalada. Tiene tomate. Rabanito. Pepino. Rúcula. De lo que queráis. O con verdura. Y es una comida sana. Nutritiva. Bueno. Pues sin más que... No me gusta marearos mucho. Para que sepáis que hoy he hecho un vídeo. Que me gusta mucho. Porque es muy sano. Si os habéis dado cuenta. No me importa decirlo. Yo he engordado un poco. Y por eso es el tema de estar haciendo ahora. Platos un poquito más sanos. A ver si bajamos de peso juntos. Al que le haga falta. Y no os olvidéis de dar al like. Adiós.